Shaman King Por lo que me llegué a enterar, Netflix lo adquirió como original, hasta ahorita en Japón. Después el resto del mundo, pero nos enfocamos en Latinoamérica, especialmente en México. Las series originales de Netflix siempre incluyen doblaje, por lo regular es mexicano, argentino o chileno. Cuando Netflix dobla en México usualmente lo hace en el estudio CD y media. A veces hay excepciones como One Piece, pero no son frecuentes, al menos las series originales. Tú dirás, que CD y media hay mucha mafia, que sugeres X Studio, esa es decisión de Netflix. Nuestras sugerencias no sirven aquí. Casi todos los originales de Netflix se mandan a doblar ahí, pero puede haber excepciones. Ahorita la serie lleva 3 capítulos, hay que esperar a que salga una cantidad de centa. ¿Qué se yo, 12 capítulos o algo por el estilo? Todos quisiéramos escuchar al elenco original, pero ¿puede volver? No todo, pero puede que sí la mayoría. La voz de Ana, Lucía Ramos, ya está retirada del doblaje. Dudo que vuelva, pero quién sabe. Puede que tengamos problemas con la voz de Joro Joro. Hace unos meses me contacté con su voz Luis Daniel Ramírez, y me dijo que estaba semi retirado del doblaje, que dependería mucho de quién lo dirija y de quién lo adquiera. Pero hace poco prestó su voz para Hobbes en el doblaje de Boku Hibu. Entonces, ¿quién puede volver? Pues, pueden volver las voces originales de Iwo Sakura, Manta Oyamada, Renta, Omidamaru, Deezer Deezer, Hau Sakura, y ahora, ¿quién lo dirigirá? La dirección es un tema muy importante, ya que el director es el que se encarga de establecer al elenco. En cuanto a esto, Rebeca Martínez, quien dirigió el doblaje de la serie original, sigue activa, pero no sé siquiera o recuerde la serie. Puede que no lo retome debido al cambio de estudio. En el doblaje anterior, los estudios fueron el difunto Audio Master 3000 y el tan odiado Candiano. Como dije, la serie la adquirió Netflix, y es muy probable que la mande a doblar a CD y media. No sé si la señora Rebeca Marquez esté activa ahí. Por otro lado, alguien quien también conoce la serie y es director, y trabaja en CD y media, es Gabriel Gama, la voz de Iwo Sakura. Él podría regresar a casi todo el elenco original. Esa sería una posibilidad en caso de que Rebeca Manriquez no pueda regresar. Si te soy sincero, yo prefiero a Gabriel Gama, ya que él ya conoce la serie. Una curiosidad rápida. Muchos quieren que Gabriela Vega, quien interpretó los openings y endings de la primera versión, doble el nuevo opening y ending de esta, pero dudo mucho que sea así. Según un rumor, solo se dobla el opening y el ending si los títulos son muy populares como Dragon Ball, Pokémon, Beyblade, Sensei, etc. Pero también no los doblan por tres motivos. Derechos de autor, falta de dinero y el caso de Netflix, falta de interés. Así que lo lamento, pero no. Los opening endings no se doblarán. Bueno, bueno, ahorita es muy pronto para doblarla, solo lleva como cinco capítulos. Aunque bueno, Funimation con esta cantidad ya va a doblar la quinta de Boku no Hero. No sé si sea un simuldog, o sea, un doblaje simultáneo, o lo harán al estilo de One Piece. Cada cierto tiempo, será una tanda de episodios. Aunque bueno, lo de Boku no Hero es punto y aparte, ya que ahí ya tienen el casting. Aunque Enshimakin también lo tiene, pero no sabemos si será el mismo. Y hasta donde yo sé, solo se ha estrenado en Japón. Ni siquiera en Estados Unidos lo han estrenado. Así que una fecha ahorita será muy pronto, solo toca esperar. Yo calculo unos 30 capítulos, no sé. Dime, ¿tú quieres esta serie doblada? Si es así, con el mismo elenco, otro casting. Te leo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!